Música Muchas personas de aquí creen que todos los venezolanos vinimos a hacer cosas malas, pero no es así. Mucha gente trabajadora sale de Venezuela a querer salir adelante, a comenzar de cero. Música Más de 2.3 millones de venezolanos han dejado su país en el último año para buscar trabajo en naciones vecinas. Ecuador es uno de los países receptores de esta migración, pero la reacción de una minoría local ha sido negativa, a pesar del esfuerzo de esta comunidad para refugiarse y encajar. Música El ecuatoriano es un ser solidario, pero a veces creo que comenzamos de manera inconsciente a repetir cosas sin entenderlas. Y ahí está el problema. Los prejuicios, ¿no? Música He tenido ciertos encontronazos porque hay personas que dicen que nosotros les venimos a quitar el empleo aquí a los ecuatorianos. Y no, no es así. Nosotros en realidad estamos abandonando nuestro país por una grave necesidad, porque nos están matando de hambre. Sí, hay mucha gente mala que viene a molestar, eso no lo puedo decir que no, pero la gran mayoría es buena, que lo hace por necesidad y simplemente lo hace porque quiere salir adelante. Según encuestas realizadas por este medio, el 70% de venezolanos emigró por la falta de recursos económicos. El 82% ha sufrido rechazo por su origen cultural. Por eso, el 92% concuerda con que el Estado ecuatoriano debería realizar una campaña de inclusión para contrarrestar la xenofobia. Y el 94% participaría en ferias públicas sobre emprendimiento y difusión de derechos humanos. Expertos en relaciones públicas consultados señalan la necesidad del desarrollo de una campaña que una a estas dos comunidades. A su vez, serviría como modelo para la región. Y justamente estas campañas de relaciones públicas sirven para eso, para poder que la ciudadanía entienda la realidad que está viviendo el migrante. Para mí el mensaje debe ser eso, una oportunidad más que una amenaza. Una oportunidad que nosotros podemos aprovechar en la realidad que tiene nuestro país a través de estos nuevos profesionales que están llegando. También hablamos ya de responsabilidad social. Lo único que falta es la voluntad del Estado para respaldar aún más las actividades desarrolladas por los diferentes grupos civiles locales. Y el apoyo de la sociedad ecuatoriana para demostrar esa característica acogedora y amable que corre por sus venas. Muchas gracias a Ecuador por abrir las puertas a todos los extranjeros. Se les quiere a todos. Gracias a todos.